He pasado mucho tiempo y ahora sin ti Pero más no puedo, mi corazón no entiende Que ya te perdí, olvidarte quiero Pero no puedo, solo pienso en ti Siempre en ti, es mi soledad Amarga y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar amor Amarga y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre ayer te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Corre que mi vida eres tú Es mi soledad Amarga y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar amor Amarga y solo tú fuiste capaz De olvidarme De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú De olvidarme Cuando siempre eres tú Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Música ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Tu amor Regresa Te necesito tanto Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero solo ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora, tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no tienes Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, te necesito tanto Amor, te necesito tanto Te necesito tanto ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Hoy estoy aquí sin ti, extrañándote, recordando que fuiste de mí. Recordándote, hoy no sé qué hacer, me haces falta tú. Son los días muy tristes sin ti, y las noches vacías, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú, casi no puedo ya vivir. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. Donde tú estás, y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar. Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote, así no puedo ya vivir, y es que me haces tanta falta. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. Donde tú estás, y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar. Si puedes perdonar, si puedes olvidar. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, sin tu calor. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote, ven. Ven, 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 mi amor. Ven a alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Es ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor. Amor. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo te veré otra vez? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito, mi amor Ya conoces este ritmo No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensarás en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensarás en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensarás en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensarás en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Que difícil aceptar que tú ya no eres mía ¿Ya conoces este ritmo? ¡Claro! Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a volver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Música 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 Amén. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya me perdí, olvidarte quiero. Pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti, es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amara, y solo tú fuiste capaz, de olvidarme, cuando siempre era yo y te olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amara, y solo tú fuiste capaz, de olvidarme, cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida. Son las noches imposibles, Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, ven porque te necesito mía, mi amor, ven alegrar mi vida, ven porque te necesito mía, mi amor. No he podido olvidar tu amor, He tratado de no recordarte nunca más, pero tú me robas la calma, y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor, reconozco, te extraño, que difícil aceptarte, ya no eres mía. Si algún día pensaras en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras, si algún día pensaras en mí, y quisieras regresar, yo pagaría, yo pagaría, con mi vida, para que no, sufrieras, es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor, reconozco, te extraño, difícil aceptar que tú, ya no eres mía. Si algún día pensaras en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz, yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras, si algún día pensaras en mí, y quisieras regresar, yo pagaría, con mi vida, para que no sufrieras, es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor, reconozco, te extraño, mi vida sin aceptar, tal vez tú no me amas, y yo te amo, cada vez más, como te recuerdo amor, si tú supieras, cuanto te extraño, te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, porque no vienes, te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, amor, regresa, te quiero, 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 como te recuerdo amor, si tú supieras, cuanto te extraño, lo que, lo que, te quiero, lo que, te quiero, lo que, lo que, lo que, Y hoy estoy aquí, sin ti, extrañándote, recordando que fuiste de mí. Recordándote, hoy no sé qué hacer, me haces falta tú, son los días muy tristes sin ti. Y las noches vacías, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú, ¿dónde estarás? ¿Quién te acariciará mientras yo muero aquí? Quisiera estar, ¿dónde tú estás? Y preguntarte a ti, si me puedes perdonar. Mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño. Tú no me quisiste más, sabiendo que sí. Tú no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto. Que ya no puedo más, porque no vienes. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto. Que ya no puedo más, amor, regreso. Te quiero, te quiero, te quiero. Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás. Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño, te extraño tanto abrazarte. Abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh Dios, cuánto te necesito. Pero tú ya no estás conmigo, pero tú ya no estás conmigo. Y cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual. Ahora, te puedes olvidar. Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote. Casi no puedo ya vivir. Y es que me haces tanta falta. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti, si puedes perdonar. Si puedes olvidar. Si puedes perdonar. Si puedes olvidar. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando te veré otra vez, mi vida. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote. Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor